Música 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 Dejar la bomba Venga, vuelta Otra vez Lo que hacemos es, empezar a calentar Poner ejercicios de velocidad de reproducción Y yo te dé Y de balón te dé Vale Música Música Otra vez, venga. Un lado. Uno de vosotros aquí. Ahí cambiando. A ver, chicos. En este ejercicio no se puede ser una persona. Porque si no... Venga. Seguida. Ahí, vamos. Muerte. ¡Vamos! Más allá, el que se esté pendiente de la situación en este juego es fundamental. Sabéis lo que es el juego sin balón, ¿no? Es decir, no solo tienes que correr, evitar un compañero o un rival que te hace un bloqueo, que te empuja, sino que tienes que ver dónde está el balón, acordarte de lo que te ha dicho el entrenador que tienes que hacer y ya pensar en todo a la vez. Entonces, que es mucho más torpe y más lento. Por eso es importante realizar los ejercicios con una componente que no tenemos más compleja. Es decir, que hay varias situaciones que observar y alante responder. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Concentraos en dos cosas a la vez. Sin mirar el balón o tratando de no mirarlo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Sin tocar la escalera! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se puede tocar la escalera! ¡Vale! 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 Fuego Fuera, fuera, dentro de él Sin tocar la escalera Fuera, fuera, dentro de él Fuera, fuera, dentro de él Fuera, más fuera, más fuera Fuera, más fuera Venga Ponen el alonso Ponen el alonso Claro Los tratamientos Son de esta manera De esta Porque en momentos Si quiero ir dando un bloqueo Vamos Rápido Cuatro 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 No, has cambiado Los brazos Dos Dos Preparados Vamos 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 Imaginemos que ponemos seis o ocho Vale ¿Lo habéis cogido? Skipping Muy bien Ahora, vamos Vamos ¿Qué onda es? Es lo que transfiere Toda la fuerza Para que corramos A saltarnos Aunque sea más o hace nada Entonces tenemos que Muy bien Perfecto Un poquito mejor Eso Muy bien Muy bien Perfecto No, mucho más clave Más, más, más 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 Joder Mucho más rato Mucho más rato Está bien Pero mucho más rato Chicos Vamos a nada Lo aprendemos Siempre Pasa por el otro Pasa por el otro No Pasa por el otro Sequenta Venga No Es No hace falta Quintar máxima velocidad Venga Más Más Arriba Sabes porqué se mueve esto Porqué se mueve el post Gracias. Gracias.